Gracias por ver el video. 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 Si estamos arriba y a vos te agarro el bajón Quieras o no queda mi tiempo ahora llego Ya no lo niegue Y a mover el catedrón Somos lo de siempre We are like a never Somos lo de siempre We are like a never Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yes, yeah, yeah Yeah, yeah Yes, go, beat Gang, yeah Chau, chau, chau